Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ximorzan, bienvenidos a Pokémon Esmeralda Random Lock. Como bien estáis viendo, he cambiado a Cloyster por Lapras. Lo tengo por aquí, nivel 24 el mismo que tenía Cloyster, así que bueno, no ha cambiado realmente nada, ¿no? El Pokémon y ya está, uno de agua y hielo por uno de agua y hielo, así que Lapras por Cloyster. Bueno, vamos a seguir con nuestro caminito. Vamos a ir luchando más entrenadores mientras avanzamos en la historia. Y estaba el Team Magma involucrado, si os acordáis en el Monte Cenizo, estaban ahí que no nos dejaban subir a Pueblo a Lavacalda, así que vamos por otra ruta a otra ciudad. Bueno, Fogonero, un Fogonero con Squirtle, claro que sí. Muy grande, amigo. Bueno, aquí veis a Vini, a nuestro Lapras, ¿qué le hacemos? Me aprendió Granizo, me dijo, bueno, pos Granizo, amigo, oye. ¿Qué le voy a hacer a Squirtle? Vamos a pasar esto rapidito, que se va a eternizar presente, gracias, Squirtle, majo. Nuevo regalito rico, rico, rico. Genial, Squirtle, fuera... Squirtle, Squirtle, Squirtle. Vale, era un Mario, va de agua la cosa, oye, va de agua. Vamos con... Con Mobi, con ninjas y su electrocañona, así no lo falla. Tendría bien otro Pokémon eléctrico, ¿no? Quizás. O algo de planta, o alguna cosa así. Perdimos a Roselia, que me gustaba bastante con su cola veneno, pero... Solo que ahí, la vida es dura. Bueno, he rotado el Fogonero. Menudo palizón me has dado, dice. ¡Oh, qué placer cruzarme contigo! Estoy deseando luchar con una persona tan especial como tú. Muchas gracias, amiga. ¡Qué palabras tan bonitas! Así alegra el vídeo cualquiera. Así da gusto comenzar a grabar. Bueno, señorita, ahora me ha vio un Psyduck. ¿Por qué más Pokémon de agua, no? Por favor. ¡Eh, granizo! ¡Qué mal! No tenía que haber hecho granizo, quería haber hecho bola hielo. Bueno, ya habéis visto, no nos ha quitado casi nada la hidrobomba. Granizo, que sí que la va a quitar. Vida. Al bueno de Psyduck no le quita mucho, pero oye. Vamos con bola hielo. Es que, claro, le podría hacer hidrobomba, pero... Tengo cinco, no me quiero complicar, como no nos va a matar. ¡No! ¿A dos? ¿A bote o qué? Le quita vida igualmente. ¿Por qué tiene bote? ¿Por qué tiene bote el maldito Psyduck? O sea, esto está... Estoy muy loco, ¿eh? Con ese bote. Bueno, seguimos con la bola hielo. Dio un salto tremendo, sigue granizando. Y otra vez nos va a joder la bola hielo, con el maldito bote. Seguimos, seguimos con bola hielo. No botes, Psyduck. No botes, refugio, vale. Eso me parece más correcto. Ahora sí que muere. Eso es. Genial, ya sabéis, va quitando más y más bola hielo. Entonces, está muy bien. Azumarril, ¿por qué, tío? ¿Por qué de un Marril pasamos el Azumarril? Esto es muy rándome, ¿eh? Al final, dentro de la aleatoriedad hay casualidades. Si hubiéramos luchado contra los dos, que se podía a la vez, hubieran tenido el Marril y el Azumarril. Hubiera sido bastante gracioso. Hidrocañón, ojo. No ha llegado a quitar mucho, pero ojo. Se me ha quitado casi 30. Mátale, por favor. Electrocañón, que golpea. No le ha matado, ojo. Vale, está paralizado, bueno. Necesita recuperarse su ataque, vale. Menos mal. Es que claro, joder. Un nuevo ataque más fuerte que nos ha hecho. Vamos con un picotaladro. Ya que sin mecan electrocañones, ni vida, ¿eh? O sea, movilla está en la mierda. Nivel 24, sí señor. Tiene poca vida. Mucha velocidad. Y lo demás, pues ya veis. Juega usted, ¿eh? Vale, Sai la derrotada. Pues sigamos. A ver quién más nos encontramos. Ver, ruta 111. Ya hemos pasado al desierto, que está aquí abajo. Y en la ruta esta creo que no puedo capturar Pokémon, ¿verdad? Es la de abajo, sí. O sea, ruta 111. Aquí capturamos un... Un Obstillery. Pensando que no había hierbas. Y al final va a resultar que sí que hay hierbas. Muéstrame cuánto han mejorado tus Pokémon. Anda. Ni que me conociera. Oye, habla como si nos hayamos cruzado ya. Vale, no. Entrenador guay. Un Poliwag. Otro Pokémon de agua. Madre mía. Va de agua la cosa ahí. Otra vez Branizo. Soy tonto. Soy tonto. Soy tonto. Lo veo el hielo. Y digo, pues oye. Allá va. Vamos con la bola de hielo. Vamos a pasarlo rapidito. Que no nos mata, obviamente. El Poliwag. ¿Qué dices, tío? Super Poción. Casi de una, ¿eh? Vale. El Granizo acaba con él. Figzagoon. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Vamos a seguir con Davinia. Hola. ¿Habéis visto? ¿No? Esa bola de hielo le ha reventado. Y Rumais. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Otra bola de hielo. Venga. Ha dejado de Granizar. Dios, el Boloncho. Es el más fuerte, ¿no? Que puedo lanzarle. Porque se ha puesto la pantalla y todo congelada. Ha sido muy épico ese Boloncho. Pues sí. Lo que es mejorar, han mejorado. Ya te digo, chaval, ¿eh? Soy un gran entrenador. Se puede aprender mucho a partir de tu estilo de combate. Quisiera tomarme la revancha si te atrae la idea. Registrado el tal baleno este. Que, por favor, no me llames. No me molestes. Pesado. Vamos a cambiar. Vamos a poner a Iván. Y continuemos. ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Anda, qué guay. Me he construido mi propio cuartel general aquí. Gracias a un movimiento, Pokémon. Te haré esta MT para que os traes el tuyo, ¿vale? A ver si eso está randomizada la MT o no. A ver, a ver, a ver. Daño secreto. Yo creo que ya me la dieron. Vale, pírate. Pírate, chaval. Pírate. No quiero verte más por esta serie. Mochila. Cinta. Cinta. Nos han dado cinta. Esto está guay. Cerca al enemigo para que el golpe no falle. Nos tiene un poder oculto, no golpe secreto. Bueno, ¿eh? Y podemos usar el corte aquí. Vale, ¿qué tenemos? Pues haz de la abuela. Oh, yeah. Las buenas abuelas. Así, sí. Cuidándonos. Tus Pokémon parecen agotados. ¿Por qué no descansas aquí? Perfecto. Pues tengo... Eh, no quiero hablar contigo nuevo, señora. Tengo donde volver, así que... Genial. Nos podemos curar en cualquier momento. Vamos a seguir con Iván a ver si suben nivelitos. Regalas plantas cada día y ahora tienen un montón de flores. También han dado muchas vallas. Mira, esto es para ti. Vaya frambú. Vale. Nos van a dar aquí más vallas. Que sabéis que no las quiero para nada. Bueno, si las quiero para oselas en combate. Depende que vaya también. Hay algunas que solo valen para hacer Poké Cubos y Skwame. Vale, que no las he cogido. Y puedo sacar la bici y subirá, que ya cuesta. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bici Carrera. Vale, la tengo puesta en el Select. A ver. Te da mucho el girar. Es el problema de esta bici. Pero las cuevas las sube de puta madre. Las cuevas, las cuestas. Hay un tío aquí. Quiere pelea. Hay que entrenar. Así que desafío todo lo que se mueve. Más que nada he subido por si alguna. Poké Ball. Algún objeto. Un Horshi. Vamos con Iván. Bueno, espero que no tenga nada muy tocho. Vamos con una Garra Dragón. Debería subir a nivel 24, ¿no? Con un poco de suerte. Debería subir. Ahí está. Nivel 24. Tenía buen nivel el Horshi, ¿eh? No estaba nada mal. Perfecto. Lo único que me molesta no haber cambiado... Entre comillas. Me da pena haber cambiado a Cloyster por Lapras. Porque tenía mucha... Es para pasar. Ahí, vale. Porque Cloyster tenía mucha defensa. Y eso nos puede venir muy bien en este random bloque con vidas, ¿eh? Pensado que los Pokémon tengan buena defensa para aguantar. Puede ser un detalle bastante, bastante importante. De cualquier manera, vamos a hacer la ruta 113. Aquí sí que no hemos capturado Pokémon. A ver. Hay que controlar las rutas que luego... A lo mejor la lío. No, aquí hay ruta 113. Nada de nada. O sea, a ver si me trae algún Pokémon de fuego. O eléctrico o algo así. Eh, tus Pokémon tienen pinta de tomarse esto muy en serio. Enfrentémonos a ver qué pasa. Yo me lo tomo todo en serio, chavala. Cuando se trata de estar aquí grabando a tope. A luchar contra la entrenadora. Guay Berta. Sedinja. Bueno, los Sedinjas me tienen frito. Adelante, Iván. A lo mejor tenemos rueda a fuego. Con lo cual... Deberíamos matarle, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Vale, genial. Goldin, goldin, goldin. Vamos con ninjas. Tiene muy poquita vida el ninjas. Me fastidia, me fastidia mucho. Es un buen Pokémon. Sobre todo al principio de la aventura ha estado muy bien. Pero eso que da poca vida es lo que os digo, ¿no? Nos conviene tener Pokémon con mucha vida. O con mucha defensa. Para que aguanten. ¡Ay, pom! ¿Quieres cambiar? Sí. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Togepi. Que tiene bastante nivel, oye. Así me aprende pico taladro, ¿no? Que va a ser lo típico de la serie. Todos con pico taladro. Todos los voladores. Bueno, ha hecho bomba huevo. ¡Ay, bomba huevo! Encanto. Y esa mega patada no acaba con él. Pues otra. Malditos entrenadores guays. Que les curan con sus pociones ahí de ricos. Y millonarios. Vamos a calpicar. Bomba huevo que falla. Salpicar que golpea. Y ahí pon que se va a la mierdecita. Vale. Berta, está fuera. No es que tengan pinta de tomárselo muy en serio. Es que lo hacen. Ya te había avisado, Maja. Me gustaría entablar amistad con más entrenadores fuertes como tú. Pues hala, el PokéNap. Ya sabes, Maja. Nosotros seguimos ruta 113. Vale. Vamos a bajar nuestra bici que voy más cómodo. El sillín ahí se me va clavando y no. Vale. Podemos atrapar Pokémon. Primer Pokémon de la ruta 113. Es un... Un Koffin. Un Koffin, ¿no? Por Hugh Koffin. Drago aliento. Vale, puede ser interesante. Y justo se queda con la vida especial. En ciertos momentos... Puede ser interesante. Vale. Si os envenena, sabéis que el único objeto que se puede usar fuera de combatir curativo son los antídotos en este... En este bloque que estamos haciendo. Vamos a intentar atraparlo. La variedad está del gusto. Vamos a comenzar. Super Bowl. Nunca he tenido... Bueno, he tenido... Pero no lo he usado en mis equipos, ¿no? Un Koffin. Así que... Ahí tenemos. Koffin. Koffin, chica. Koffin, Koffin. ¿Quieres poner el mote? Sí. El mote es el super original y se va a ponerle gas. O gases. Algo así. Gases, gases, gases. Fin. A la cajita. No sé si lo usaremos. Habrá que ir viendo. Hay una Pokeball por allí. Caminar entre las cenizas del volcán mola mogollón. Vas dejando huellas por todas partes. A mí no me mola mucho esto, ¿eh? De la ceniza. ¿Sabes por qué es tan chachistar por aquí? Tienen que estar todos súper enfermos, ¿no? Los pulmones negros de tanta ceniza. Esto no tiene que ser bueno. Vámonos de aquí, morza. Vámonos, vámonos. Sindacuil. Sindacuil de Hilo. Vamos con una garra dragón. A descansar por ahí. Sindacuil. Ah, esto no es nada chachi. Eres muy chachi. ¿Sabéis quién es chachi? Pues chachito. Roca del Rey. Me parto con los ítems que me están saliendo. O sea, sé que son brutales. Mochila. Te comentaba el crítico, ¿no? Roca del Rey. O algo así. Ah, no. Puede hacer retrucer al rival, ¿vale? No está mal. No está mal. Son muy cómicos los ítems que nos van saliendo. Bueno, aquí combate triple. O sea, hay buca que amorza. Se lo van a liar muy parda. Así que vamos a luchar. ¿Es posible que esté recogiendo cenizas volcánicas? No. Has sabido encontrarme, pero ahora debes derrotarme. Hay una Pokéball también delante nuestra. Y un entrenador. Laureno y Ninja. Snorut y Magbi. Vale. Perfecto. Podemos. Podemos con los dos Pokémon. Vamos con Rueda de Fuego para Snorut. Y una Hidrobomba para Magbi. El pobre Magbi, vamos. Se va a volver huevo. Directamente. Vale. Derrotado Magbi. ¿Quién es el siguiente? Altaria. Ojo, chico. Altaria. Altaria nivel 18. Wow. Brutal es, Altaria. Uf. Uf. Que había sobrevivido. Nos llega a hacer una ventisca o algo así. Y nos puede joder muy mucho. Vamos con la Garra Dragón a la Altaria. Que nos preocupa más. Y una Hidrobomba a la Snorut. Vale. Que no tenga nada de Dragón a Altaria. Y si lo tiene que no ataque a Shelgon. Un Aarón. Va a ser fácil derrotarle. Ni se le ve. Garra Dragón. Cuidado. Cuidado. Bueno, bien. Tiene mucha defensa. Es lo bueno. Del Shelgon. Poca velocidad. Eso también es malo en el bloque. Que tengan poca velocidad los Pokémon. Pero oye, hemos aguantado. Ni el 25 para Lapras. Refugio. ¿Por qué quieres aprender refugio, tío? Un rayo hielo hubiera estado bien, eh. Un rayito hielo. ¿Qué le hacemos a este? Una Garra Dragón, por ejemplo. Y una Hidrobomba. Bien. No la falla. Pues a tope. La puta es que ahora viene pelea y tiene poca vida. Shelgon. Viene otro combate rico. ¿Qué cenizos hoy has ganado con todas las de la ley? Voy a usar el poder del ninjutsu. Remolino de sombras volcánico. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Cómo que ya está? Es muy random este ninja. Más que la serie. ¿Qué quieres luchar conmigo aunque acabe capturar mis Pokémon? Es tímido, eh, chaval. Que no te deje, no te impresiones por la belleza de Morza. Humanite. Vale. Hay que cambiar. Hay que cambiar, hay que cambiar, que sea Humanite. Cerita, vamos con Dinia. Buena sombra, bueno. No pasó nada. Vamos con un golpe. 150 de vida. Menudo bicho. No es muy eficaz, claro. Es de roca. ¿Cómo va a ser eficaz? Es que eres tonto, Morzán. Eres más tontito. Vamos con Belayero, venga. El Belayero igual. Tampoco es eficaz porque es de agua de segunda, así que... El Boloncio... ¡Hala! El Boloncio sí que es eficaz. Lo matamos. Sea lo que sea. Corpish. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Corpish, Corpish, Corpish. Vamos con Moby. Vamos a hacer el Megacuerno. Por ahí está el Megacuerno. Y fuera. Perfecto. Vale. Derrotado el Pokémaniaco. Te alegra haber ganado, aunque no sea más que un novato. Siempre me alegro de las victorias. La vida es así. Hay que alegrarse de las pequeñas cosas. A ver. Quiero pasar por ahí. No me deja, ¿no? Eso es una Pokéball. No, no quiero hablar con él. Esto de aquí, eso es. Zink. Bueno, Zink está bien. A ver con quién lo usamos. No, su mochila... También realmente... Da igual con quién usarlo, porque... Sube muy poquito, ¿no? Vamos a darse lo de Alapraz. O sea, no es una cosa diferencial. No es que vaya a subir 50 puntos. Su defensa... ¿Escava marina? Esto es para vender, ¿no? No me acuerdo. A yo ahora sube la defensa especial... De Clamper. Perfecto. Para mi gran Clamper. Con el Rocío Bondad, que no salió. Genial para... Para ese Latios, ese Latias que tenemos. No hay mejor objeto. Venga, vamos a seguir. Un Grimer. No sé, iba a decir. Me le ha gustado más que el Coffin, pero... No sé, en poco un nivel ya tuvimos al Mook, que se quedaban al principio. Antes de que lo cambiaran. Y, oye... Tampoco ayudo, pero bueno. Un Piloswain, si hubiera molado muchísimo. Lo hubiera quitado por Lapras, lo mejor, y todo, ¿eh? Tierra y Hielo, ojo. Nos quedan un montón de entrenadores. Piloswain... ¿En qué serie fue? En Heart Gold. En la edición oro fue muy, muy determinante. Uso este Parasol para proteger a mi querido Numel de esta horrible y pegajosa ceniza volcánica. Son unos mentirosos todos, porque dicen que tienen un Pokémon y luego no lo tienen. O sea... Sabéis, ¿no? Cómo va lo que... Spooing. Perfecto. Especial para móvil. ¿Por qué fallas? ¿Por qué fallas? ¿Por qué fallas? ¿A cuerno? A tu casita. Vamos a darnos Brío. Nos queda poco para llegar a la ciudad, al siguiente pueblo, mejor dicho. Pero nos queda a mi Parasolillo. Te esperamos. Déjame registrarte en mi Pokenar. Joder. La del Paraguas amarillo. A ver esa Pokéball. Piloswain. Fuera. A ver, a ver, a ver. Protector especial. Bueno. Alguna pelada complicada a lo mejor. Se puede llegar a usar, pero no creo. Un Kangaskhan, un Kangaskhan. Bueno. Podríamos serle sustituido, ¿no? Por línea. Nosotras dos recogemos ceniza y además entrenamos Pokémon. Vamos a ver qué tiene. Entiendo. Pokémon, Janme y Tentacool. Eres muy cool, Tentacool. Vamos a acabar con ese Tentacool lo primero. Y ojo con el Janme. También nos la puede liar. Bola, hielo. Bien. Ha fallado el electrocañón. Perfecto. Disparo de Mora. Baja la velocidad porque no le va a afectar directamente. Perfecto. Perfecto. Janme afuera. Eso sí. Uno menos. Un problema menos. Tentacool no tengas algo es muy tocho. Bueno, burbuja. Bien. Bien, bien. Me iba a decir como tenga... Yo qué sé. Algún ataque veneno muy fuerte me puede reventar. Bola neblina. Bola hielo que falla. Vamos con otro electrocañón. Y seguimos con bola hielo, por ejemplo. Joder. Estás fallón, ¿eh? Estás fallón. A ver. Ha fallado todos los electrocañones. No nos quedan electrocañones. Qué bien. Qué bien, qué bien. Pues pico taladro. Si le mata... Tenía que haber usado pico taladro desde el principio. Oh my fucking god. Hemos perdido. Qué rollo. Voy a buscar más ceniza. Qué bien. Las buscacenizas. Un Woufed. Woufed. Todavía ha sido bastante random. Es verdad. No podemos subir. Pues un megacuerno. Hala. Súper eficaz. Y adelante. ¿Me queda este combate? No. Este no lucha. Un Kangaskhan. Urimos. Hoy en día la ceniza avanza, que es una barbaridad. Por ejemplo, mira esa ceniza volcánica. Se puede hacer cristal con ella. Nos dan la bolsa. Y el señor que hay aquí arriba nos deja hacer cosas de cristal, pero... Como que nos da lo mismo. Ahora... No es lo que busco, ¿no? Hacer cositas de cristal ceniza no, ¿eh? ¿Aquí hay un objeto? Me mete 47. Pedrada. ¿En serio tengo dos pedradas? Pedrada que tengo en la cabeza. Vale. Hay un entrenador más. Cuando un volcán entra en erupción, te das cuenta de que la tierra está viva. Nos hemos dejado un ninja también. Esto es un Farfetch'd. Que te va a hacer un pico taladro y espero que mueras. Bueno, como lo tenga él, el que iba a morirámos nosotros. Nivel 25 para ninjas. Golpe Karate, así a lo random. Este ninja es muy crack. Y que le quito. Corte, corte no debería estar aquí. Mega Cuerno no se lo puedo quitar. Electrocañón tampoco, porque no tenemos ataques eléctricos. Hombre, a ver. Contra que usaremos eléctricos. Contra agua sobre todo. Contra ablador tenemos ataques de hielo, pero contra agua no tenemos nada. Entonces, y contra normales tampoco. Tendría que quitar el puto corte, pero... No puedo enseñarle nada. Sí. No aprendí a Golpe Karate. Es una pena. Porque nos venía muy bien un ataque... Aunque bueno. Sí, luchador. Sí, tipo lucha contra los normales. Vale, me estaba liando. Nos venía muy bien un ataque tipo lucha. Algún Pokémon así como Togetic. Sí que tendría que aprender algo de lucha, eh. Vendría bien. Surjo entre las cenizas como una sombra. Aquí, aceptas mi desafío. Ahora dices no. Y se cancela el combate. Todo el mundo lo sabe. No sé para qué preguntan si vamos a luchar sí o sí. Son muy pesados. Vamos a Ipon. Pico taladro, Ipon. Ipon fuera. Gasly. ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¿Qué le podemos hacer a este Gasly, chicos? Una Hidrobomba. Es que no sé a quién sacar. No sé a quién sacar. Hidrobomba que falla, que bien. Se ha venenado, bueno. Derrotado a Gasly. No vamos a morir por el veneno. Y Abra. Pues ahora sacamos a Ninjas. Con su Megacuerno. Y esto está hecho. Ahí está. Abra fuera. Pobre Abra. Porque será un Abra. Pobrecito. Vale. Maravillate con la antigua técnica ninja. Registro en Pokken Up. Joder. Qué tontitos son. Ah. Eje. Ojo. Ojo. Yo creía que habíamos llegado ya. Ojito. Ojito. Qué poca vida tiene. Qué poca vida. ¿A quién ponemos? Vamos a intentarnos luchar, eh. Vale. Perfecto. Vamos con ellos muy tocados. Entonces he preferido no luchar. Hola. Y esta es Arredía, ¿verdad? Hola. ¿Quién eres? Ah. Te amas Morza. Ya veo que entrenas Pokémon. Por lo tanto, usas mi sistema de almacenamiento de Pokémon. He llegado a esa conclusión por un simple proceso de deducción lógica. Hablaste conmigo porque querías hacer algo en este PC. Ay. Pero si no me he presentado. Perdona. Yo soy Arredía. Me alegro mucho que no acertes y saber que usas el sistema de almacenamiento. Cuando puedas. Ven a verme a mi casa. Vivo en la ruta 114. Pues nada. Arredía presentada. Voy a poner PC Arredía ya. ¿Vieron? Lo ponemos adelante cuando vayamos a su casa. Malarcaza que tiene el cofin. Datos. Almorácida, cola, veneno y polvo, veneno. Tiene todo muy venenoso, eh. Muy, muy, muy venenoso. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Lo dejamos en Pueblo Pardal. Hablaremos con la gente y seguiremos avanzando, ¿no? Además, tiene que ver algo con el meteorito. Porque lo estaba buscando en el Team Magma. Y estaba en esta zona. Hay alguien que colecciona meteoritos y demás. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. Chao.